Yep, good to go Ey, ey, ey Empezó perreo, baby, sube la cortina En el bajo mundo sonando en todas las bocinas Tu chica está loca, tal vez por la nicotina Estamos pa' los tiempos de party de marquesina Ven, perrata el negro y mojate como piscina Ella está sintiendo como Jerry se me inclina Y lo que te voy a hacer, baby, ni me imagina Te hagas la santa que yo sé que te fascina Pégate, pégate, sé que quieres que te sobe Sin bailar bachata, pero voy a hacer que copes Tú eres una gata, estás por encima de cualquiera Sé que tú eres una fiera, pero no le entras a lobe Pégate, pégate, sé que quieres que te sobe Sin bailar bachata, pero voy a hacer que copes Tú eres una fiera, estás por encima de cualquiera Te llevo pa'l cuarto, pero no le metas a lobe No le he puesto gasolina, pero la tengo prendida En que nadie se entere, pero tampoco a escondida Piensa que por qué mi amiga no me la imagino en cuatro Pero la invité a comer si ella quería hacer comida Con doble sentido, así como Jiggy Drama Sin meter sentimiento y sin hacer nada de drama Empezamos por la noche y terminamos en la mañana Y que nadie se entere cómo apareció en mi cama Pégate, pégate, sé que quieres que te sobe Sin bailar bachata, pero voy a hacer que copes Tú eres una fiera, estás por encima de cualquiera Te llevo pa'l cuarto, pero no le metas a lobe Pégate, pégate, sé que quieres que te sobe Sin bailar bachata, pero voy a hacer que copes Tú eres una gata, estás por encima de cualquiera Sé que tú eres una fiera, pero no le entras a lobe Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Te llevo, po, pégate, 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 pégate Sur heated objections, acá c'est sóbio